Música 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 Por favor, de todos mis arambios de la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí De lo que el hombre quiere Yo no merezco a su amor Merezco un vaso rico Merezco un vaso rico Merezco un vaso rico Merezco un vaso rico Y yo siempre le he casado, aún se acuerda de mí, pero que lo refiere. Yo no merezco su amor, merezco más sorriso, que aún se acuerda de mí. Y yo siempre le he casado, aún se acuerda de mí.